hola hola muy buen día muy buena tarde muy buena noche dependiendo del momento en que se encuentre en mente este vídeo les recuerdo mi nombre yo soy silvia mar les invito a suscribirse al canal a darle like a compartir el día de hoy vamos a ver precios de remate de campaña número 26 comencemos chicas pues bueno aquí tenemos muchos toppers estos primeros es un combo icono pack a sólo 59 pesos de 8 piezas cabe destacar que estos son los sencillitos los que son casi desechables ok así que díganselo a sus clientes tenemos un juego de dos cucharas en 29.99 que pues siempre son muy útiles estos otros que es un juego de cuatro platos con cuatro cucharas que se ven frágiles igual y se me hace un poquito costoso 109 esto sí de plano no yo no lo veo que sea precio de remate estos otros que igual son sencillos trae seis piezas y están 79.99 estos se ven un poquito más fuertes pero creo que al final son igual yo creo que más bien la tonalidad gris hace que se vea más fuerte pero son iguales este es de siete piezas y este es de seis piezas tenemos pues esta mesita esta sale muy buena ya se las había recomendado en 129 está que pues bueno es una panera en 24 99 ya pues está bien está 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 es un termoplástico en 199 si se me hace un poco costoso interior de vidrio a miren interior de vidrio se surtirá en el color disponible tiene seguro en la tapa que evitará que se derrame de líquidos al servirlos aunque así lo siento un poco costoso no se me hace mucho remate estos cilindros se ven bien son dos cilindros de 750 mililitros cada uno en 44.99 este se me hace bien casi casi en 20 pesos cada uno estos otros que igual son de los que son tipo desechables son cuatro piezas en 54.99 estos están muy lindos que es el porta vianda en 84.99 estos seis son más resistentes ya los conocemos o las chicas que ya saben ya los conocen este juego de tres contenedores que estos creo que ya los he visto existen un poquito más resistentes en 69.99 y este cucharón que se ve bastante bien está muy bueno este para los caldos en 29.99 tenemos estos otros que son los de manzana estos son dilema no sabemos son manzanas cerezas en 109 son dos piezas este molde en forma de corazón para el 14 de febrero ya saben pueden aprovechar 74.99 se ve bastante bien esta charola para hornear en 109 este quita pelusa que no sé qué tan bueno sea dice que es tres cuchillas metálicas correa depósito para peluces cepillo de limpieza es de baterías en 119 pudiera ser pudiera ser que está bien este está muy bueno chicas se los recomiendo muchísimo trae esta parte de acá y la de arriba como aparece acá para limpiar muy bien en 59.99 este es muy bueno y he recibido muy buenas recomendaciones de este está en 59.99 y casi no sale el quitaco chambre este otro que es un cepillo tres en uno en 499 wow no sé qué tan bueno salga pero pues a las chicas que si son estilistas o así les pudiera ser muy útil tenemos este otro que es una bombilla o eliminadores de insectos con luz en 179.99 estos salen bien ya han salido antes son los topes colgantes para las puertas esta es una esta es una velita de santa claus que creo que es pequeñita así 5 por 4.5 en 49.99 esta es una malla anti brillos para solo colócalas sobre tu ropa y al momento de plancharla listo evita que sea brillante funcionará en 39.99 quien sabe habría que probar este otro es un shampoo en seco con aroma chocolate este me gusta fíjense está muy práctico dice modo de uso cepilla frota y masajea no enjuaga repite el baño entre 8 y 15 días me gusta me gusta para bueno dice aquí que es para tiene un perrito pero dice que es para mascotas con eso puedo bañar a mi gato aunque es en 149.99 este lo voy a pensar lo siento poco caro este otro que es patitas limpias ya había salido este está muy está está curioso igual viene del mismo precio ambos para las patitas de los de los perritos desde se me hace se me hace curioso y se agrega un poco de agua en el depósito introduce las patitas de tu mascota y gira lentamente y retira y seca sus patitas obviamente la única ventaja que es portátil pero pues yo creo que es lo mismo que agarres un cubo le metan la pata al perro o el gato y la limpias no no se me hace un producto muy funcional siento que es que es algo muy básico a reserva de sus comentarios claro y tenemos estos que es un par cada uno esto es un protector para pie en 16.99 estos salen muy buenos y vamos a ver tenemos este otro que es un rellenador para cejas y también tenemos este es el rellenador de cejas una máscara para pestañas en 39.99 el amouret spray sanitizante antibacterial para brochas se ve interesante este igual en 39.99 por este yo digo por practicidad no porque sólo los sanitizas y vámonos se ve bien este que es un limpiador facial en gel en 29.99 este es un tratamiento corporal efecto reductor en 99.99 no sé qué tan buena oferta sea este otro que es una especie de masajeador o rodillo anti celulitis se ve bien se ve bien en 79.99 este que es un porto celular deportivo en 99.99 este he tenido buenas recomendaciones referencias de este solo que no sé qué tan oferta sea chicas estas pastillas en 69.99 que es decir sé que han venido más caras estas otras que es un protector para nariz y boca en 15.99 esta es una rodillera en 169 se ve bien este es un suplemento alimenticio de zinc en 59.99 estos son muy sencillitos en 29.99 y este celular que es un juguete para niñas en 39.99 pero la verdad es que estos chicas los encuentran en la tiendita de 20 pesos entonces pues aquí está casi hasta el doble estos es un juego de aretes para niñas están muy bonitos en 50 pesos estos si vienen muy lindos se me hacen muy bonitos estos valen la pena y son siete pares está bastante bien oigan si está extensa para cerrar el año este está a la de sábila miren está baratísima en 39.99 75 gramos este es un rolón con extracto en 22.99 igual está bastante bien estas son unas bandas para depilar en 14 pesos estas ya han salido antes esta es un desodorante antitranspirante rolón unisex en 24 pesos vuelven a salir los perfumes de la vez pasada bueno algunos este salió que es el alessandra bueno el alessandra es este tenemos el harmony que creo que es este el serenela vaya a la vela que es este y el magic woman están en 60 pesos están bien para regalitos el reloj es nuevamente 269 199 no sé qué tan buenos salgan se me hace más funcional este perfumes para caballero que el tormenta mosk el exclusivo el piacer de caballero y este que es no me acuerdo cómo se llama este a 740 es el exclusivo esto está muy rico esto está muy muy rico a mi sobrinito de 12 años le encanta y hasta aquí la sección de remate de campaña número 26 y pues bueno nos vemos en un siguiente videito gracias por ver que estén muy bien chao